Dice Ayan Fleming que una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres es la acción del enemigo o un patrón de conducta. Decimos esto porque la destacada y admirada Nuria Piera, una persona que se ha ganado el respeto y el cariño de la sociedad dominicana por la valentía de sus reportajes en donde ella denuncia actos bochornosos de corrupción administrativa y también de corrupción política y en cierta medida es una defensora del pueblo, tanto es así que ha sido hasta propuesta para encabezar este organismo. Desafortunadamente ha estado incurriendo en sus últimas emisiones en sensacionalismo, amarillismo, farandulismo. Decimos esto porque si bien es cierto que ocasionalmente usted tiene que venirle con algo nuevo a su público porque no siempre tiene que ser lo mismo, lo mismo, lo mismo, corrupción administrativa y corrupción administrativa no es menos cierto de que ya van cuatro, ni siquiera tres, cuatro reportajes de forma consecutiva en donde ella se ha dedicado a caerle atrás a una a Silverio, ok, la primera vez la gente lo vio bien luego a la aboada venezolana, bueno ya la gente empezó medio a dudar luego entonces le cogió dique con la clínica del doctor Cruz Jiminean y ahora le ha cogido nada más y nada menos que con una barbería Santana Barberchot, cuyo propietario es Edwin Javier Santana Santana cuando a nosotros nos preguntaron sobre eso, que nos mandaron este reportaje y nos pidieron opinión nuestros amigos, yo al principio automáticamente respondí que las barberías en República Dominicana se han convertido actualmente en un antro de corrupción en donde se trafica y se vende droga tanto es así que en República Dominicana yo voy y me, cuando yo estoy allá estoy en mis actividades profesionales de negocios familiares yo le digo a la gente, Concho, yo voy donde un evangélico amigo mío que me queda lejísimo, pero yo no voy a ciertas peluquerías que quedan cerca de mi casa porque las barberías se han convertido en una red de tráfico de drogas entonces yo le respondí eso automáticamente sin ni siquiera ver el reportaje de Nuria Piedra el cual se transmitió el 22 de julio del 2023 y que se lo vamos a compartir a ustedes aquí arriba para que ustedes lo vean en este reportaje Nuria Piedra le entra con todos los power a esta barbería Santana Barber Shop por el delito de que hay unas muchachas que van a bailar en ropa ligera a los clientes de ese establecimiento óigase bien, óigan la huya amigos por esa pendejada óigan bien por eso y me dirán que si por qué esa pendejada señores, ¿por qué por esa pendejada? porque que hoy en día República Dominicana está full de lugares en donde hay mujeres que bailan en ropa ligera y no de ahora sino desde hace muchos años lugares en donde se expenden bebidas alcohólicas República Dominicana está minado de eso en todos los colmados y colmadones se han erigido y constituido en bares entonces ahora ¿qué le ha cogido con eso? porque en una barbería a este señor se le ha ocurrido que unas muchachas bailen en ropa ligera y que se vendan bebidas alcohólicas, tragos un concepto novedoso de negocio según él entonces en este reportaje, palabras más palabras menos Nuria Piera parece ser que no se buscó la asesoría de un buen abogado para que le diga que si bien es cierto que en esta barbería se cometen asuntos inmorales que tenemos que reconocerlo no es menos cierto que tampoco son ilegales ¿de qué se le acusa a él? se le acusa de prosenetismo pero que para el prosenetismo no necesariamente tienen que haber actos sexuales ah, de que por uno baile no Nuria, es que tiene que haber necesariamente actos sexuales y tiene que haber un negocio de compra y venta de sexo en donde el proseneta es el representante y vende este producto, esta carne al cliente cosa que tú no pudiste demostrar Nuria eso no se demostró en ningún momento porque este señor lo que hacen es que vienen estas muchachas, bailan ahí y tanto es así que cuando tú tiraste la cámara que si me la puedo llevar lo primero que te respondieron no, tú tienes que hablar directamente con esa persona es decir, no hay actos de prosenetismo lo segundo es las denuncias de que son de que menores de edad esa parte tampoco Nuria la pudiste demostrar Nuria porque sucede que la denunciante la denunciante una muchacha que se ve bastante grande ella dice que en ese entonces que era menor de edad que no le pagaban, que se yo que pero entonces cuando tú le preguntaste a la persona él te dijo bueno, yo la tuve que despedir a ella porque esa muchacha ni siquiera estaba declarada entonces Nuria, tú ni siquiera pudiste demostrar un acta de nacimiento que avalara eso y la misma persona dijo que él mismo la despidió porque ella ni siquiera estaba declarada no tiene un documento legal otra cuestión es con los permisos los permisos hay un asunto con respecto a los permisos si nosotros empezamos a buscar aquí los permisos de expendio de bebida y de sitio donde se bailan en ropa ligera o hasta desnudo aquí habría que cerrar República Dominicana entera porque usualmente como manifiesta Edwin Javier Santana Santana la gente en República Dominicana cree que con aperturar un negocio legalmente como en este caso ya ellos tienen todos los permisos en el caso de él él dijo yo registré mi nombre comercial puse también a qué se dedica claramente lo puse ahí nosotros tenemos tenemos esto aquello y lo otro y también el comercio está registrado en ONAPI Cámara de Comercio en todas partes ah con respecto a los permisos de salud pública etcétera bueno eso ya Edwin Santana tiene que buscarlo pero para él él cree que está legalmente por eso porque existe una presunción legal y es que el negocio está registrado y él hasta dice en el registro que es lo que él hace y ya por último o por penúltimo habla de que del OnlyFans que esas mujeres tienen un OnlyFans ajá Nuria pero quien no tiene un OnlyFans a nivel del mundo un negocio que ahora mismo es legal la materialista que es una cantante muy conocida ella se dedicó al OnlyFans y se ha hecho más de dinero en el OnlyFans que como cantante entonces eso es un negocio legal que está abierto si fuera algo ilegal el OnlyFans hace rato ya lo hubieran cerrado en todas partes del mundo también una que murió por un accidente esa persona entonces ahora se lo quieren achacar al pobre Edwin Javier Santana una muchacha que se ganó una jipeta bailando haciendo sabrá Dios que cosa y que posteriormente murió en un accidente en esa misma jipeta entonces se lo quieren achacar a él cuando se trata de una mujer mayor de edad usted no se tiene por qué meter en los asuntos de sus empleados de sus socios en este caso entonces también hasta eso señores y ya por último este reportaje se origina de unas denuncias de una denuncia pero vaya usted a ver quiénes son los que hacen la denuncia unas muchachas que por su facha se ve que son muchachas de la vida alegre y que por un asunto monetario entre ellos entonces por eso que hacen la denuncia tanto es así que la supuesta menor dice que ella ingresó a trabajar ese establecimiento porque Edwin Javier Santana la conoció a ella en un teteo óigase bien en un teteo no la conoció en una escuela no la conoció en la universidad ni en una iglesia ni siquiera en su casa haciendo oficio doméstico entonces mi querida Nuria por el amor de Dios Nuria enderezate por favor Nuria retoma otra vez tu camino como periodista de investigación porque ya esto no es investigación ya esto es farandulismo ya sensacionalismo amarillismo y tú no estás para eso y la gente a ti te quiere y te aprecia y te busca por eso que de vez en cuando tú hagas un reportaje de este calibre está bien pero ya van cuatro reportajes consecutivos por favor bueno Nuria se te quiere que de vez en cuando